Vamos a conversar ya mismo con Beatriz Arlo, ensayista. Permítaseme el calificativo de brillante. ¿Cómo le va? Buenas noches. Un placer que esté con nosotros, Beatriz. Gracias por venir. Bueno. Deslumbrante a mi juicio la nota de hoy. En el diario La Nación. Sí, en el diario La Nación. En el diario La Nación. ¿Cuál es el placer? Muy bien. Gracias. Uno dice, bueno, vamos a pensar. ¿Por qué Argentina se abre sin Kirchner en el centro de la escena, dominándolo todo por oposición o por apoyo, como fueron los últimos años? Es una pregunta demasiado amplia. A ver qué se puede hacer con ello. Bueno, uno podría, dado que estamos en una noche peronista, uno podría recordar una frase de Perón. Perón que sabía mucho de política, mucho más de lo que se cree, digamos, no solamente en su libro La Comunidad Organizada, no era eso solamente, sino que había leído, además de teoría militar, teoría política. Quizás no la que leería yo, o ustedes, pero sí teoría política. Perón decía, mi único leído es el pueblo. Eso parece, por un lado, una frase banal, o una frase con la cual quiere parar una disputa por herencias, o no me gusta ninguno de los que tenga cerca y, por tanto, no voy a ungir a ninguno de ellos. Pero yo diría que esa frase, mi único leído es el pueblo, también tiene una verdad, que es que a un líder carismático, y Perón sabía que él lo era, un líder carismático no tiene heredero. Cuando muere un líder carismático, las cartas se dan de nuevo, es como si se recogiera todo el mazo y se dieran de nuevo las cartas. Un líder carismático no es reemplazado por otro líder carismático de manera inmediata. Esto lo podemos ver en la historia, y además lo podríamos ir viendo las razones, es decir, la configuración de cualidades positivas y negativas que tiene un líder carismático hace que no puedan ser trasladables, es decir, el de carisma no se traslada. Por tanto, lo que enfrenta el peronismo, en primer lugar, y también el país, porque un líder carismático es más que el partido sobre el cual ejerce su liderazgo, es que hay hoy no un proceso de herencia, sino un proceso de cambio en las relaciones. Va a haber un proceso de cambio en las relaciones. Es decir, la horizontalización brusca de la política. Sí, no sabemos cómo va a ser, pero de hecho va a ser, por un lado. Por otro lado, hasta ahora teníamos un peronismo dividido entre el peronismo federal y Frente para la Victoria, que era todo el resto, digamos, muy mezclado también. Lo que uno podría predecir es que esto va a tender a confluir y que ahí se va a dar nuevamente un tipo de disputa en el sentido más clásico de la política, no estoy diciendo disputa en el sentido bélico, sino disputa en el sentido más clásico de la política, por quién va o quiénes van a comenzar a liderar este proceso. Pero la frase del peronismo me parece que es bueno recordarla. Primero porque le saca tensión a la asociación de Cristina Kirchner. Ella no va a heredar a Kirchner en su relación con el peronismo, ni siquiera en su relación con la gente, va a ser distinta esa relación, porque no hay herencia carismática. Eso no se transmite. Y la horizontal... A ver, me resulta interesante porque con Felipe Solá y de algún modo con Alberto Fernández, estábamos dándole algunas vueltas alrededor de esta idea de que el peronismo desaparecido, el factor que lo había... El peronismo federal desaparecido, Kirchner, que fue el que le dio origen a este peronismo federal, tiende a un movimiento de confluencia de sus distintas alas. Sí, también, digo, a propósito, Fernández decía recién, no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos, ¿no? Digo, como que, bueno, ahí hay que definir un perfil que parece que no está muy definido, según la equitería de... Y la unificación y la resolución de una jefatura vacante en el peronismo, uno supone que, como está el poder muy a la mano, siempre va a ser un generador de tensiones políticas, naturalmente. Aún que no se produzca la confluencia de Frente para la Victoria y demás de lo que tienen alrededor, digamos, junto con lo que es el peronismo federal, aunque no se produjera esa confluencia, porque esto es simplemente una hipótesis de hoy, donde apenas han pasado unas horas, aunque no se produjera esa confluencia en el Frente para la Victoria, de todas maneras, va a haber una cuestión sucesoria, una cuestión en la cual quién es el que va a dirigir el nuevo... quién va a ser el candidato a presidente. En principio tenemos varias incógnitas, Cristina Kirchner es la presidenta y sobre eso no cabe duda, es decir, se ha cerrado un capítulo de esa duda en la Argentina después de 30 años, o sea que hasta las comparaciones no vienen al caso. Ella es la presidenta. No sabemos si quiere ser la próxima presidenta, es decir, si quiere... El ministro, hoy ya estuvo diciendo en una entrevista creo que con la CNN, Timerman, que ella es la candidata a los milagrosos. Vi un tuit de Timerman, porque de Timerman... No, bueno, no hace falta verlo por televisión. Uno lo encuentra en el tuit rápidamente. Pero hay como un apuro, o tratar de primerear y decir, bueno, vamos a ocupar ese espacio que ahora empieza a estar en discusión. Claro, ese sería peronismo, kirchnerismo para dar negro. Es decir, Timerman impulsando eso sería kirchnerismo para dar negro. Cristinismo. Que también es un mérito de la presidenta que en los últimos meses empecemos a hablar de esto, dado que no hablábamos de cristinismo hace un año. O sea que eso fue una personalidad política que ella comenzó a diseñar tardíamente. Está eso, pero adentro de lo que es el Frente para la Victoria hay de todo un poco. Hay parte de... Ahí está Moyano. Personaje al cual kirchner le costaba ya ponerlo en caja. Es decir, no es que la cuestión con Moyano estaba resuelta y que Moyano era la columna vertebral que se sometía a la cúpula de esa columna vertebral y terminaban todos... Bueno, estuvo esta misma semana, un día antes del fallecimiento, la famosa reunión del peronismo bonaerense, donde los miembros centrales de esa conducción no fueron por orniquismo. Digo, una suerte de vaciamiento de la reunión del peronismo. Efectivamente. O sea que ahí había una pulsada en camino porque, bueno, el crecimiento es indetenible al parecer. Es decir, Kirchner habilita un crecimiento de cierta zona de gremialismo y sobre todo con cierto estilo de crecimiento del gremialismo. Pero luego las consecuencias son indetenibles. Es decir, las consecuencias de esas opciones que toma Kirchner son indetenibles. Y el modelo gremial de Moyano también es un modelo que está muy fuertemente implantado ya. Entonces, bueno, ahí está el otro programa. Y después esta parte de la Liga de los Gobernadores, que vamos a ver si se dejan llevar por delante de atropellados. Por tanto, hay una serie de sectores. Finalmente, y aunque esto parezca casi un detalle en términos de votos o de poder político, según cómo se dirima la cuestión del nuevo poder colegiado que esté en el Frente para la Victoria, permanecerán o no permanecerán sus aliados, no peronistas, que hoy están adentro. Es decir, no sé si Heller, no me imagino a Heller o a Sabatella en un peronismo mollanista o en un peronismo... Yo a esta altura me imagino cualquier cosa, las cosas que han pasado últimamente. Pero que es más pesimista que yo. No, qué sé yo, trato de mirar un poco los datos de cómo se mueve la gente y cómo a veces el interés o lo que se supone conveniencia tiene más que ver con un discurso ideológico que sirve para conformar una platea, pero después hace otra cosa. Es muy peor algo.